Buenos días, nuevamente como todos los lunes, a veces nos pasamos un día o dos, pero generalmente estamos aquí los lunes. Me da mucho gusto saludarles a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, particularmente Facebook y a nuestros amigos de la prensa que hicieron favor de estar hoy esta mañana aquí con nosotros. Hoy es lunes, martes, martes, porque ayer fue el día feriado, martes 7, martes 7 de febrero del 2023. Y bueno, pues hay muchas noticias. En primera instancia quiero comentar y me llena de satisfacción el hecho de que hayamos tenido las fiestas de la Candelaria en la comunidad de Acahuato, la celebración de las mismas, con saldo blanco. Fue un día entre semana, jueves 2 de febrero la celebración y pues el resultado, después de que el día primero y el día dos se notó el operativo de vigilancia, es saldo blanco, protección civil y bomberos, también así lo reflejó. Y bueno, la afluencia de personas por ser entre semana disminuyó un poco, pero el fin de semana, el sábado y el domingo, fue nutrida la asistencia que tuvimos en Acahuato. Qué bueno que las cosas sucedan así y que no hayamos tenido ningún percance, ninguna situación extraordinaria. Y bueno, pues esa es una buena noticia. La otra es que al inicio de la semana estuvo con nosotros el Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado. No recuerdo si ya lo referí en la reunión, pero quiero comentarles que hicimos el recorrido tanto en lo que se está haciendo, los trabajos que se están realizando en la entrada del acceso a Vidilla-Paxingán, el reencarpetamiento y los trabajos que realizamos también respecto de la ciclopista, el andador peatonal, la iluminación y el área jardinada que vamos a cubrir, dos kilómetros de ida y dos kilómetros de regreso, que es lo que comprende ese espacio que estamos remozando, que estamos remodelando, rehabilitando y que nos va a permitir que Apaxingán se dignifique todavía más. Lo que verdaderamente se requiere es que la imagen urbana de Apaxingán sea la de una ciudad de la importancia que tenemos, somos la sexta ciudad más importante del Estado y como tal de 113 municipios, o nosotros estamos en el lugar número 6. Entonces tenemos que estar a la altura de esa circunstancia y si podemos mejorar todavía, mejor. Esa es la idea y vamos por el camino correcto. Yo creo que en unos 15 o 20 días más concluimos los trabajos que tienen que ver con el acceso a Vidilla-Apaxingán, incluyendo la rehabilitación de la carpeta asfáltica. Va a quedar de lujo. Y bueno, el otro tema que quiero tratar de manera rápida es la plaza de los constituyentes. Ya tenemos más de 10 días, 10 días tenemos que la aperturamos. Ha habido algunos pequeños incidentes, cosas menores. Se rompió un pedacito ahí de uno de los accesos que tenemos a la plaza, se despostilló, ¿cómo le llamaríamos? Se desgranó ahí un pedazo, se subió un vehículo a ese lugar y bueno, ya se van a tomar, se tomaron en un momento dado las previsiones correspondientes, pero volvió a suceder el mismo percance, que es mínimo, es nada, pero los sabios de las redes sociales se pusieron ahí a discutir. Y bueno, el asunto es que lo vamos a corregir de otra forma para que quede ya bien solidificado el asunto. Está en el acceso frente a la, se despostilló ahí un poco el adoquino, ¿cómo le llamaría? La guarnición del acceso frente a la Casa de la Constitución. Es mínimo, es un detalle mínimo, pero lo vamos a corregir para que luzca bien nuestra plaza y no vayamos dejando detalles y detalles que al rato ya lo convierten en una chatarra. Entonces vamos a corregir todo lo que suceda. Para eso nombré un coordinador de la plaza, un coordinador general que está a cargo de la vigilancia, del suministro de agua, de la limpieza, de la jardinería, de que todo funcione correctamente para que no se convierta eso en un elefante blanco, sino que la plaza sea para que la gente conviva en ella, las familias asistan. Y sí se van a presentar luego detalles de convivencia seguramente, pero todo lo vamos a ir corrigiendo. Son los primeros días que está funcionando la plaza y que con plena certidumbre, pues vamos a hacer los correctivos, los vamos a instrumentar lo que sea necesario para que funcione de la mejor manera y la gente la disfrute y la cuide, la respete también porque no solamente es disfrutarla, es respetarla, el patrimonio de todos. Y vamos a seguir en la misma sintonía. Está prohibido que se estacionen vehículos motorizados de diversa índole, tanto los que conocemos normalmente como las motocicletas también, no está permitido, ya están los señalamientos establecidos, nos faltan seis que los vamos a instalar en el transcurso de la semana, yo creo que para el miércoles o jueves ya están puestos esos señalamientos que faltan. Se pintó de rojo las guarniciones de los lugares donde está prohibido, salvo la Casa de la Constitución, pero como no tiene rojo, ya se me andan estacionando ahí los taxis fundamentalmente, que no deben de estar haciendo base en el centro histórico, es un acuerdo que existe, pero ellos siguen en la misma tendencia y pues vamos a tener que aplicarlos en ese sentido. El primer cuadro del centro histórico tiene que estar despejado y bueno, pues vamos a hacer valer el reglamento, el bando de policía y el gobierno, primero tratando de convencer a las personas y si no lo hacemos, bueno, pues aplicamos ya los ordenamientos que para eso son, por eso se llaman ordenamientos para ordenar y se tienen que aplicar. Si somos omisos en eso, pues los aplicamos y ya. Para eso nos faculta la propia ley y nos faculta el hecho de que hayamos sido votados en las urnas para ser electos, como en mi caso, presidente municipal. Bueno, el otro tema, vino el secretario de Obra Pública y ya recorrimos, como decía yo, la plaza, perdón, el acceso principal a Paxingán, a Aguililla, a Aguililla, a Paxingán y después estuvimos en el Parque Amanicer y en el área que tenemos aledaña al Teatro Constitución de Apaxingán. En esos lugares tenemos dos proyectos, un proyecto para cada espacio de actualización, de modernización y en el otro de obra nueva para que sean también disfrutados por la comunidad, por las familias. En uno tenemos prevista la construcción del Museo de Arqueología de Apaxingán, área jardinada, espacios dignos para la venta de los tradicionales cocos, muy bonitos, que es un lugar que sea muy agradable y bueno, y lo demás, área arrolada y jardinada para que la gente, un espacio para la librería, no siglo XXI. Fondo de Cultura Económica, que vamos a hacer un enlace con el Centro Cultural de Estación, si no me facilita el Fondo de Cultura Paco Ignacio Taigo la posibilidad de tener otra librería, pues vamos a hacer una extensión de la que ya tenemos para colocarla en ese espacio y también los fines de semana, sábado y domingo, traerla aquí a la Plaza de los Constituyentes de 1814. Bueno, pues ya está perfectamente enterado, conocido el tema por parte del secretario, caminamos los espacios, le explicamos y todo va caminando correctamente para que tengamos este año el relozamiento de esos espacios y la obra nueva que se necesita y también la calle que corre de la glorieta de la exposición hasta aquí a la Plaza de los Constituyentes, que ya lo he dicho aquí mil veces, la apreciación de banquetas, cruces seguros, carriles de bolsillo, mobiliario urbano, iluminación LED y bueno, todo lo que entraña también la sustitución de la red de drenaje y de agua potable para que tengamos una Paxingán digno para todos nosotros, para nuestras familias y que lo disfrutemos adecuadamente. La idea con las banquetas, ampliación de banquetas es darle la primacía que debe tener siempre el peatón y no los vehículos automotores. Esa es la idea y tampoco hacer banquetas para que se vayan comercio en vía pública o se desdoblen los comerciantes establecidos. No, eso no va a existir. Al menos mientras yo esté al frente de la conducción del gobierno municipal no vamos a permitir eso porque es una inversión muy fuerte y además queremos que lo disfrute la gente para lo que está dispuesto. Pues esos serían básicamente los resultados que tenemos de esta semana. Ha sido una semana importante, una semana con resultados y que desde mi perspectiva creo que nos va a permitir poder contar con más obras que requiere la sociedad en su conjunto que no benefician solamente a unas cuantas familias sino al conjunto de la sociedad y esto es lo que realmente yo quiero que disponga a Paxingán las familias que viven aquí y también no dejar obras inconclusas porque ya vamos en año y medio de esta administración prácticamente año y medio y tenemos que ir pensando en no dejar ninguna obra inconclusa y en eso estoy también muy con el ojo en el tema para que no se nos vaya a generar ahí que al final del trienio tengamos obras inconclusas y luego quien llegue a la presidencia municipal decida que eso no es importante y le dé carpetazo y se quedan las obras ahí tiradas por eso tenemos que ser muy precavidos en el sentido de evitar dejar obras inconclusas Sería cuanto de mi parte muchas gracias preguntas y respuestas si hay, si no pues buen provecho Inge, adelante Presidente, bueno habla de la urbanización de la trampa aquí de lo que es la Marqueteo Amanecer aquí a Catedral ¿no tiene considerado combinarse con Comisión Federal y Telmex para que todo el cableado de esta compañía sea subterráneo? Sí, sí está contemplado todo eso y en los y en los costos también porque el este convertir en subterráneo el cableado significa costos y y están contemplados afortunadamente esta área céntrica no ya ya no ya no tiene cableado aéreo todo es subterráneo pero en esa parte todavía tenemos aéreo y bajo la barra gracias presidente compañero con respecto a la plaza es una situación que pues parece que va a ser repetitiva y va a ser repetitiva porque aquí no estamos acostumbrados a mi cultura ni respeto ni nada de nada el fin de semana el fin de semana pues estaban estacionados todos los carros estaba lleno de carros estacionados ¿en qué horario? en la noche o sea en la noche o sea cuando viernes sábado ahí se estacionan y pues no había quien los quitar pero bueno ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer para evitar al máximo que le causen daños? porque eso de los carros los borrachos y eso de andar dando vueltas en la plaza y todo eso va a derivar a que todas las semanas o muy seguido alguien se esté subiendo a la plaza y la esté ganando bueno afortunadamente hasta ahora no hemos tenido un percance de destrucción de prácticamente nada salvo lo que comentaba ya aquí hace unos minutos en cuanto a que se subieron un poquito ya la guarnición que está frente a la casa de la constitución pero también ahí el problema más que nada es de construcción porque no tuvo un soporte abajo y eso genera que con con un paso por encima se pudiera pesado un vehículo pesado se pudiera este salir abajo pero son situaciones que además tenemos tenemos este garantía por parte de de quienes se encargaron de la obra para restaurar pero en este caso vamos a a cambiar ahí la situación para que quede sólido el lugar y no tengamos ese esa situación que es pequeña vamos a tener que estar trabajando repito día con día porque nos van a ensuciar las bancas a tirar el helado el refresco a mancharnos el piso entonces todo eso lo vamos a estar trabajando semana con semana haciendo labores en algunas de limpieza más a fondo en otras de pulir los espacios porque pues así va a ser pero es el riesgo de tener una plaza de esta naturaleza yo sabía que iba a ocurrir todo esto tenemos ya las pues la manera como vamos a ir atemperando el asunto mientras la gente pues va tomando más conciencia de la situación también van a surgir algunos algunos conflictos con personas que forzosamente quieren subir a vender o quieren subir a causar alguna situación que no está contemplada dentro de de lo que voy a plasmar en un documento como reglamento para el uso y disfrute de la de la plaza de los constituyentes porque también eso tenemos que regirlo con un con un documento por el salito con un un reglamento de salud y y bueno pero son son situaciones que que sobre la marcha vamos a ir corrigiendo y lo del estacionamiento nadie se puede estacionar yo estuve supervisando por eso le preguntaba aquí al compañero porque estuve viendo la operación de las grúas durante el fin de semana es más todavía ayer en la tarde en la tardecita ya casi 7 8 de la noche estaba la grúa y operando y estaba sin vehículos pero si nos descuidamos un minuto se nos llena de carros y de motocicletas hoy voy a tener una reunión con tránsito del estado y con seguridad pública municipal para fortalecer más ese tema porque se aprecia muy bien que esté sin vehículos sin la saturación visual que nos generan las motocicletas y el ruido escandaloso de las mismas al igual que los vehículos en torno aquí a la plaza se ve admirable si no están ellos entonces como está prohibido que en el centro histórico esté esto pues vamos a aplicar el reglamento vamos a aplicar la ley y todos sabemos para eso son los señalamientos para eso es la información lo que difundimos todos los días de que no está permitido ya lo que lo que resta pues es estar nada más cuidando que no lo hagan y cuando lo hagan pues entrar con la con la con los vehículos para arrastrar los vehículos los otros vehículos que estén invadiendo los espacios prohibidos aun cuando lleguen los paladines de la justicia que siempre andan a ver donde hay un problema para luego meterse y tratar de salvar a la persona que inició el reglamento si los padrinos paladines se les llame o los sentimos mucho pero la ley se aplica parejo o sea el presidente municipal nunca nunca va a hacer gestiones para que no se aplique la ley y obviamente espero que lo mismo hagan quienes tengan algún puesto de elección popular aquí en el en el municipio y si no pues ahí está el reglamento una ley se tiene que aplicar no hay otra o sea aquí no valen padrinos presidente este ayer veíamos que por un momento prendieron la luz ya están prendiéndola más seguido hacia la salida al tecnológico cuando se se inauguró definitivamente la la pues la la iluminación porque ese es un y otra perdón antes de que se me pase este la gente pues como que le quedó un buen sabor de boca el operativo que se hizo en en este en Acahuato que participó tránsito policía protección civil no hubo accidentes este la gente como que quiere más operativos de ese tipo conjuntos no ya viene semana santa y ir pensando en que se pueden hacer esas cosas en conjunto y que que todo salga bien como como hasta ahora ese ese que pasó si bueno hay buena buena disposición de las corporaciones para continuar con los mismos el el gobierno municipal está plenamente dispuesto para que se celebre evitar que haya algún percance algún accidente y que bueno que podamos concertar la la coordinación necesaria para que se lleven a cabo las cosas y no que cada quien jale por su rumbo eso es lo lo bonito de podernos coordinar y de poderle servir a la gente y en Semana Santa igualmente vamos a vamos a operar de manera coordinada así 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 será se inaugura todavía no tengo la fecha primero la terminación de las obras yo espero que en 20 días de acuerdo con lo que llevamos avances ya tengamos también la carpeta la carpeta concluida el reencarpetamiento la renivelación porque hay existen varios espacios que tienen que trabajarse de manera separada y a profundidad para que quede bien la carpeta se está haciendo así yo fui testigo en estos días directo de cómo se está haciendo el trabajo y me parece que es un trabajo de calidad y bueno en 20 días junto con lo que narraba de la ciclopista del andador peatonal de la siembra de la plantación de árboles en las áreas jardinadas que tenemos dos kilómetros de vida dos de regreso y las luminarias yo creo que en 20 días y luego voy a hablar con el gobernador ya cuando se acercan los tiempos para que quedó él de estar acá con nosotros para hacer la inauguración de ese tramo que va a quedar muy bonito ayer transitaba como a las ocho de la noche ocho o nueve de la noche con mi esposa y venían muchachos caminando ahí sobre el andador peatonal me voy a echar flores pero me gritaron presidente te queremos te queremos mucho así me gritaron no fue otra otra pero así fue y pues ya yo nomás lo saludé pero es es una satisfacción que te deja el poder hacer obras que realmente benefician que son para todos y que y que te llegan y así sucedió ayer me dice mi esposa que te gritaron que no hice y ya este pero pero lo importante aquí son que sirven sirvan las obras que realmente las disfruten y y bueno con los que vayan a aquia pues van a poder irse a tomar un helado y caminar y con eso bajan las calorías que nos hicieron en el helado y aparte quienes trabajan por el rumbo pues ahí les va a servir muchísimo los que entran a Paxingán de toda la zona de hasta Aguililla Buenavista que se viene por esta por esta parte todas las comunidades que están para allá ahora llegan y se quedan pasmadas de ver ah caray y eso que están hasta terminados los estudiantes sobre todo que van al tecnológico que la mañana está oscuro bueno estaba oscuro van a poder disfrutar y transitar con seguridad si pero la idea es llegar hasta tecnológico en cuatro carriles y meter la ciclopista así se beneficia el tecnológico el como se llama el que está a la vuelta ahí del tecnológico todos los muchachos que acuden a una otra institución la gente que vive en chat o en el recreo entonces pueden ya venir en bicicleta y regresar en bicicleta y luego si ya en año y medio tenemos los las jacarandas este bien 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 este crecidas dando sombra pues ahí va pedaleándole a las dos de la tarde ¿verdad? bueno pues ese sería el próximo viernes y sábado en el teatro constitución de Paxigán dos dos eventos culturales de alto impacto sí una obra de teatro seis de la tarde un costo mínimo en cuanto a lo que es el cobro cincuenta pesos que vale la pena una obra de teatro de esa magnitud y el sábado la rondalla de Zamora yo decía la de Saltillo pero no es la de Zamora es la de Zamora todos invitados ya escucharon que vamos a tener mejor voz no podía no podía existir que la de Mitocayo y los esperamos en el teatro constitución de Paxigán la rondalla a las seis de la tarde y la puesta en escena de la obra seis de la tarde que sería el sábado viernes y sábado son muy económicos cincuenta pesos sí vale la pena vale la pena y ochenta pesos pero son costos mínimos de recuperación pues ojalá ojalá asistan yo voy a estar ahí presente me encanta y allí voy a estar gracias 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 Gracias.